hola bienvenidos a otro vídeo de Melody Orquídeas hoy les quiero enseñar el procedimiento que yo hago cuando quito los cakes de mis orquídeas y cuál sustrato podemos usar para que los cakes o hijos de esas orquídeas evolucionen y crezcan más rápido y también les voy a enseñar algunos cakes estos tres que están aquí que son hijos de estas dos orquídeas dendrobium nobile que tengo aquí y vamos a trabajar hoy con ellas también hoy estaré separando bastantes bastantes cakes como pueden ver esta orquídea aquí está llena llena de cakes es la que más cakes me ha dado esta fue la que trasplantamos esta es la del vídeo de el trasplantar con floración o sin floración es estar vídeo como pueden ver como no le puse muchos tutores entonces sus varas están buscando hacia la luz y como tienen el tesor de los cakes entonces están caendos pero ella está en buen estado está echando hojitas nuevas también creo que tienen estas de aquí son nuevas cañitas pero por eso quiero quitar todos todos los cakes de esta orquídea porque se están deshidratando mucho las cañitas vean trae buena buena cantidad de raíces el trasplante le gustó y aquí están todos los cakes que quiero trasplantar como pueden ver también están algo deshidratados ya tienen varias raíces ya están echando más cañitas los propios cakes aunque los cakes no tengan muchas raíces yo los voy a quitar algunos de estos que están aquí yo los trasplanté cuando traían una o dos raíces pero lo que tiene esta orquídea que al ser orquídea de que traen cañitas ellas almacenan agua en esas cañas no son iguales que la que los hijos de las falenopsis las falenopsis son muy muy diferentes hoy estaremos hablando sólo de esta orquídea entonces ustedes tienen de estas orquídeas pueden trasplantarla cuando tengan poquitas raíces dos raíces que estén un poquito grandes y la cañita puede tener dos hojas o tres hojas para poderlo trasplantar eso sí si ustedes lo trasplantan cuando la cuando el cake y tiene poquitas raíces tienen que tratar la manera de mantener el sustrato casi todo el tiempo húmedo y no dejar que se seque vean este de aquí es el cake y más grande que tengo ya este es el cake y vean que grande está ya he hecho sus dos cañitas tiene bastantes raíces y está maduro para poderlo quitar esta orquídea de aquí también trae varias varias cañitas nuevas vean entonces al quitarlos los hijos de estas orquídeas vamos a ayudar a que las plantas madres se desarrollen mejor y se vean más bonitos más bonitas perdón así que vamos a empezar ahorita y quiero empezar con esta de aquí pero antes de todo lo quiero enseñar a ustedes los cake y es que yo ya he trasplantado que son estos de aquí ya tienen tiempo conmigo vean esta solo era esta cañita de aquí la más gordita esta fue el cake y que yo trasplanté y este ya dio dos cañitas más vean que bonitas están ya las cañitas nuevas ya rebasaron al cake y que era el original en esta creo que ese se va a quedar así porque ya he hecho su última hoja y vean la cantidad de raíces que tiene tiene bastantes bastantes raíces y como pueden ver está absolutamente solo en musgo y si se preguntan por qué el musgo está verde de la parte de arriba es porque le da bastante la luz y se podrán dar cuenta que de donde no pega la luz no hay nada nada de verde solo por la parte de arriba este de aquí creo que fueron los cake y es que no tenían muchas raíces cuando yo la trasplante si no me equivoco tendrán tenía unas dos raíces los originales son estos dos de este lado vean y vean tienen poquitas raíces pero ya han dado varias raíces y aquí siempre dos que quise en esta parte de aquí y vean cada uno ha dado dos cañitas nuevas entonces aquí sería que tuviéramos dos plantas pero la verdad que creo que dejarla así cuando de floración va a ser increíble va a estar llena llena de flores y estos que quise que voy a quitar de estas plantas de aquí quiero hacer un sorteo y entre ese sorteo también voy a poner los que quise pero todavía estoy decidiendo bien cómo hacer el sorteo porque quiero que sean varios ganadores y van a ser varias orquídeas las que quiero regalar de carmela este de aquí también creo que era otro que no tenía muchas raíces como pueden ver no se nota que tenga demasiadas raíces apenas tiene pocas raíces y este de aquí el que está amarrado al tutor era la original y ya ha hecho una cañita nueva que sigue creciendo vean el musgo se ve húmedo esta viene con musgo y corteza de pino y creo que estas otras solo eran con musgo y las tres van súper súper bien vean qué bonitas se ven las tres el día de hoy estaremos usando diferentes tipos de sustrato porque vamos a utilizar diferentes tipos de sustrato les diré cómo lo pueden utilizar estaremos utilizando musgo corteza de pino con carbón y perlita y tenemos bolitas de arcilla o leca siempre les digo que es bueno guardar todas las macetitas que nosotros tengamos porque no sabemos cuándo las vamos a utilizar estas zonas macetas donde venían las minis falenopsis y vean hoy las voy a utilizar así que aquí tengo todas estas aquí también venían algunas minis orquídeas y vean siempre que lavar bien las macetas con agua y jamón y si ustedes quieren utilizar un poquito de cloro lo pueden hacer así que vamos a empezar a retirar los los cake vamos a ver si puedo hacer esto con una sola mano vamos a empezar con este de aquí que es el más grande la verdad no sé si en este vídeo voy a tener tiempo de trasplantarlos pero si no les hago un vídeo de cómo los trasplante vean este de aquí ya está súper súper grande lo que tenemos que hacer es darle vueltas así al cake y a forma que se vaya despegando de lo que es esta caña de aquí vamos a ver si lo puedo hacer con una sola mano porque como pueden ver ya trae más cañita y vamos a ir moviendo de lado al lado y solito se va a ir despegando hay que hacerlo despacio no sé si ustedes pueden ver ahí ahí es donde él está agarrado así que vamos a ir moviendo del lado al lado y vean qué fácil se suelta vean ahí era donde estaba y no lastimamos las raíces no lastimamos absolutamente nada y como pueden ver es un cake y ya algo grandecito y atrae sus dos cañitas nuevas vean qué bonito está con bastantes raíces y no lastimamos nada lo que es la planta madre si ustedes quieren pueden echar un poquito de canela en esa parte de ahí lo mismo voy a hacer con todos los cakes que tiene esta orquídea de aquí la verdad no sé cuántos son pero se lo vamos a quitar vean este ya está también grande pero aunque no estén grandes yo se los voy a quitar porque ya no quiero que sigan estresando a la mamá y estos ya tienen bastante tiempo pegados a la mamá vean ahí va saliendo ya tenemos que tener cuidado que si tienen raíces tratar la manera de no lastimar lo que son las raíces mientras menos lo lastimamos mejor este está súper pegado y me va a tocar quitarlo con una tijera siempre desinfectar las tijeras con alcohol y lo que voy a hacer es tratar de quitarlo lo más pegadito que se pueda vean ya tenemos el segundo como pueden ver también no lastimamos las raíces vean ya la otra cañita que trae este cake también ya estaba echando sus propias raíces y en la parte de aquí pues no lastimamos mucho podemos echar canela ahora vamos a quitar este de aquí vean que también lo que puedo hacer ya que esta caña está muy muy dañada como pueden ver aquí ya está bien doblada si yo quisiera la pudiera cortar pero no lo voy a hacer vean este tiene muy muy pocas raíces pero yo se lo voy a quitar así que bueno esto es lo que voy a estar haciendo y al terminar los de quitar todos yo les muestro como quedaron vean este de aquí está lleno lleno de raíces vamos a quitar este de aquí es el que está como más arriba a veces las cañitas estas tienen a sujetarse bien de la de la mamá entonces hay que tener cuidado como pueden ver no lo puedo hacer con una mano entonces lo voy a quitar todos y ya les enseño como quedaron los cakes y ahorita llevamos lo que son tres cakes vean que bonitos están ya he retirado todos los cakes que tenían estos dos orquídeas como pueden ver son uno dos tres cuatro cinco seis cakes y no todos tienen demasiadas raíces son tres con bastantes raíces cuatro con bastantes raíces y dos sin muchas raíces vean este de aquí este aquí solo tiene una raíz va a ser que le va a costar más hidratarse por lo que tiene solo una raíz pero no perdemos nada con intentar yo sé que se va a poner bonito vean este está muy pequeño todavía pero trae varias raíces a veces no se logran pero lo voy a intentar yo sé que sí se van a lograr vean esta de aquí tiene bastantes raíces y esta otra de aquí entonces lo que yo voy a hacer es que este que está aquí por tener varias raíces yo lo voy a poner en una maceta ya algo grandecita para él que sería como esta de aquí o esta creo que en esta se miraría mejor entonces este va a ir ahí y estos pequeñitos como este de aquí lo vamos a acomodar en esta maceta aquí pequeñita y creo que la mayoría de los demás también este tiene un poco de raíces más grandes acuérdense que siempre hay que tratar de buscar la mejor maceta que sea para ellos vean este cabe aquí y si ustedes quieren le pueden poner un poquito de canela en polvo solo en la parte donde se hizo el corte porque si ustedes echan canela en las raíces se pueden secar las raíces porque la canela deshidrata entonces lo vamos a poner aquí y vamos a empezar a trasplantar todos estos pequeños cakes que muy pronto estarán en algún lugar de ustedes ustedes pueden utilizar con sus cakes el sustrato que ustedes quieran yo recomiendo más utilizar más musgo cuando trasplantamos que equis para que ellos tengan una buena humedad puedan seguir hidratados y sus raíces empiecen a hidratarse más y alimentarse por ellos mismos y ellos se van a adaptar más al sustrato que nosotros le pongamos y más rápido van a empezar a echar raíces porque yo me he dado cuenta que cuando yo he trasplantado que equis con corteza a mí me ha costado mucho que empiecen a seguir echando raíces o que se sigan desarrollando entonces yo recomiendo utilizar musgo si ustedes tienen musgo utilicenlo si no pues les tocará que usar el sustrato que ustedes tienen pero tratarlo de mantener hidratado y que no se mantenga mucho tiempo seco entonces voy a empezar a trasplantar este que es el este que está aquí y con este quiero utilizar corteza y musgo la corteza le va a ayudar a este cake y adaptarse al sustrato también que es la corteza para el momento en que ustedes quieran trasplantarlo solo a corteza él ya va a estar adaptado a este tipo de material en sus raíces entonces vamos a utilizar un poquito de corteza de pino con perlita y carbón y musgo entonces lo que yo hago es revolverlo bien y vamos a poner un poco de sustrato en la maceta que va a hacer esta maceta la que vamos a utilizar vamos a colocar un poquito el fondo acuérdense de no apelmazar mucho el musgo y si ustedes pueden utilizar las partes más pequeñas de corteza háganlo sería lo mejor para ellas y después de poner ahí el sustrato lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el cake y lo más en medio que podamos vean va a quedar así si ustedes quieren colocarle un tutor lo pueden hacer para que el cake y se sostenga vamos a ver si puedo trasplantar el cake y lo voy a acomodar ahí y voy a empezar a echar todo lo que es el sustrato y vamos a tratar de no como apelmazar mucho para no lastimar las raíces porque si nosotros lastimamos las raíces se van a empezar a podrir vean solo con tocar las raíces del musgo ya se están tornando un poquito verdecitas y también lo que no vamos a hacer es como enterrar mucho el cake y van a ver qué bonito se va a poner este cake y a mí lo que sí me gusta cubrir es esta parte de aquí que es donde están las raíces para que cuando nosotros humedezcamos el sustrato ellas agarren bien en la agüita y todo lo que nosotros le demos ahorita no tengo fertilizante de lenta liberación entonces pues no puedo echarlo pero si ustedes tienen fertilizante de lenta liberación lo pueden hacer vean como quedó y si ustedes quieren pueden poner el tutorial yo se los voy a poner después porque no lo puedo hacer con una sola mano pero este ya está no lastime las raíces vean quedaron así aquí le cae un poquito más de sustrato vean y así podemos ir acomodando el sustrato en toda la parte de arriba cuando ustedes hagan trasplantes háganlo cuando tengan tiempo y no lo hagan como a la carrera porque si lo hacemos a la carrera pues vamos a lastimar a nuestras orquídeas vean ahí quedó ya tenemos el primer cake y estos de aquí como no tienen mucha raíz vean apenas les están saliendo entonces lo voy a poner solo en musgo lo que hago es poner musgo en la maceta y este pues si va a quedar un poquito enterrado pero no mucho y este cake y si lo podemos amarrar a un tutor porque se nos va a mover mucho cuando esté en el sustrato entonces lo voy a acomodar así en este en esta varita que tengo y ya lo voy a insertar ahí para amarrar el cake y en esta vara lo único que hago es pegarlo ahí pero tienen que ver hasta donde se va a hundir el el tutor este y lo vamos a amarrar así así que todo esto va a quedar en la parte de adentro la maceta y todo lo demás va a quedar arriba así que lo que voy a hacer es agarrar uno de estos y ponérselo pero acuérdense de que no lo tenemos que apretar demasiado porque el la cañita esta se va a engordar tantito al hidratarse y se lastima a la hora de ir ingresando bueno esperemos que así quede entonces lo que voy a hacer es insertarlo así me quedo flojito vamos a apretar un poquito más y lo vamos a acomodar a donde nosotros lo queramos y vamos a seguir acomodando más el musgo vamos a hacer así se ve por arriba el que aquí que no tiene muchas raíces tiene una cañita y vean como pueden ver no está demasiado demasiado metido en el musgo perdón no está demasiado metido en el musgo y así va a quedar él vean vean que bonito se mira y a la planta la planta madre la tengo con un poquito de agua que se hidrate un poquito porque si está un poquito deshidratada entonces vamos a seguir con este de aquí que es el más grande con este vamos a hacer una mezcla de arcilla con musgo y lo único que vamos a hacer es lo mismo mixtear un poquito de musgo con leca la leca casi no absorbe demasiado agua se seca muy muy rápido entonces vamos a echarle musgo y lo que voy a hacer primero es echar un poquito de musgo con leca en la parte de abajo vean que no estoy revolviendo todo quiero que quede bien bien mezclado siempre va a ser más leca más musgo que leca perdón y ahora voy a colocar lo que es y ahora voy a colocar lo que es y ahora voy a colocar lo que es el cake y lo vamos a colocar a que quede así al centro porque ella va a seguir echando más cañitas entonces esta la voy a poner al centro y va a quedar bien y así va a poder ir echando más cañitas ahora lo vamos a trasplantar entonces ya que pues un poquito de leca y musgo en la parte de abajo vamos a colocar el cake y lo que es en la parte de en medio con todas sus raíces adentro y vamos a seguir echando como este cake y ya tiene bastantes raíces entonces se va a adaptar más rápido lo que es el sustrato y siempre vamos a ir echando a forma que vaya entrando bien el sustrato entre medio de todas todas sus raíces y van a ver qué bonito se van a poner estos cakes y ya muy pronto a este muy pronto lo vamos a poder empezar a fertilizar lo único que quiero es de que se adapte al sustrato que yo lo estoy poniendo y seguimos poniendo sustrato creo que este vídeo ya se hizo bastante bastante largo y siempre si yo tengo musgo me gusta ponerle musgo en lo que es todo alrededor en la parte de arriba para que el cake y tenga más humedad y mientras más humedad tenga más rápido va a crecer pero eso sí tenemos que tener buena ventilación porque si no empiezan los hongos los insectos y todo eso vean ya va quedando vean qué bonito se ve este cake y en esa maceta vean qué bonito está la verdad que sí está en un tamaño muy muy bonito y grande y vean ahí quedaron todas sus raíces no se las cubrí todas estos de aquí van a empezar a echar raíces y van a empezar a buscar lo que es la humedad entonces van a empezar a buscar el sustrato y se van a ir metiendo en toda toda la maceta que fue lo mismo que hicieron todas estas de aquí y ahorita lo que voy a hacer es de que le voy a poner un poquito de letra en la parte de arriba para que no se mueva mucho y tenga más opción para sostener sus raíces y si ven estoy presionando pero no estoy presionando muy fuerte bueno este ya es el número 3 lo voy poniendo aquí conforme los vayan eh trasplantando y de ahí le vamos a numerar vean qué bonitos están yo me voy a quedar trasplantando estos de aquí que va a ser el mismo procedimiento de esos y ya les enseño cómo quedan a estos dos de aquí como son los más pequeños y los que menos raíces tienen los voy a poner juntitos a los dos y vamos a ver cómo les va ya trasplante este de aquí también al mismo sustrato de ese ahora vamos a trasplantar estos dos juntitos en una maceta y lo voy a hacer en una maceta pequeña así han quedado todos los cakes que trasplantamos el día de hoy ya les puse su tarjeta que son de endrobium nobile que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y 6 cakes hemos sacado de estas dos macetas vean qué bonitas están y lo que voy a hacer que las voy a colocar en este recipiente así cuando me toque que echarles agua les echo agua a todas juntas y vamos a ver si caben y la voy a poner en frente de una de una ventana que esté bien bien iluminada porque estos cakes estaban acostumbrados a recibir sol directo por las mañanas pero el sol como pueden ver aquí no les hacía mucho daño porque era el sol de la mañana y el sol de la tarde cuando ya se va oscureciendo y la voy a dejar aquí a todas y la voy a poner en la ventana más luminosa o tal vez los ponga afuera pero siempre voy a tratar la manera de que estén húmedo el sustrato pero no empapado entonces cuando mire que ya casi casi está a punto de secarse el sustrato les echo agua y vean qué bonitas están y lo que voy a hacer es regar agua en la parte de abajo y ellos lo van a ir absorbiendo y esto fue todo por hoy espero que el video les haya gustado si no se han suscrito suscríbanse si quieren seguir viendo más videos también pueden ir al grupo de Melody Orquídeas y otras plantas en facebook y también pueden mandar una solicitud ahí y nosotros lo vamos a aceptar con mucho gusto esto fue todo por hoy nos vemos en otro video de Melody Orquídeas y espero que les haya gustado bye